Oye, hija, voy a ir... ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué tienes, Victoria? Tienes una bola en la badiga. Pues estoy embarazada. Voy a ir al ginecólogo. ¿Pero en qué momento creció tanto? Pues, hija, lo normal. Lo que crece en las panzas. ¿Y no te duele? No. ¿Y ya patea? Sí. ¿Y no se le puede salir una pata por ahí? No, Victoria. Ya me voy, que voy tarde. ¿Y por dónde sale? Ay, Dios mío. Hola, Vic. Oye, Ricardo. Tengo yo que hablar contigo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿De qué te enteraste? ¿Qué, qué, qué hice? De nada. Solo te iba a pedir que me ayudes a levantar unas cosas. ¿Qué tienes? ¿Yo? Nada. ¿Tú? ¿Qué tienes tú, Victoria? ¿Qué? ¿Yo no te he traicionado yo ni ni qué? ¿Qué? ¿Por qué? Qué raro eres, Ricardo. Estás loco. Eh, espera. Me están llamando. ¿Bueno? Bueno, voy yo levantando. Ricardo, necesito que averrigues cuál es el próximo plan de tu hermana. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, no puedo... ¿No la voy a delatar? Tú accediste a trabajar con nosotros. Bueno, está bien. No creo que sea para tanto. Luego te llamo. ¿Me vas a ayudar o no? Ay, sí, Vic. Eh, sí. Oye, ¿cómo te está yendo en el trabajo? ¿Y a ti desde cuándo te interesa lo que yo haga o no? No, nada más quería saber qué plan tienes. Es que yo te admiro. Eres muy inteligente. Ay, caramba. No, sí soy, sí soy. No, pues ahorita el ruso nos ha estado atacando por alguna razón. Entonces lo vamos a contratacar en su fábrica. Ya sabes, problemas de chocolates. Ah, la que tienen sus terrenos de atrás. ¿Cuándo? Pues no te puedo decir. Ah, no. Es que como eres sumamente maravillosa e inteligente, pensé que ya tenías un plan. Ay, chico. Bueno, está bien. Mañana a la tarde, mañana a la tarde vamos a ir con mi gente. Ah, qué padre, Vic. Genial. Bueno, ya me voy. Sí. ¿No me ibas a ayudar? ¿Sí, qué? Continuará. A ver, ¿me pueden decir qué pasa? ¿Por qué me están gritando? ¿En serio me vas a delatar, Victoria? Tú me obligaste a esto. Sí, te voy a contar, mamá. Lo que pasa es que Ricardo es un grosero, que lo único que hace... No, no, no. Quiero el grosero es tú, que no me quieres dar trabajo, pero también te molesta que quieras trabajar con otras personas. Todo el tiempo está, ni, ni, ni. Soy Ricardo, no sé nada. Entonces yo tengo que estar pendiente. A ver, cállense los dos, que no entiendo nada. A ver, cállense. Primero que nada, nos vamos a calmar, porque como ustedes saben, yo estoy embarazada y no me puedo estresar y no me puedo enojar. Rompí el febrero de tu cuarto. ¿Cómo? ¿Qué? Sí, aprovechando que no te puedes alterar ni estresar, te lo cuento. Bueno, a ver, ¿qué pasó? Explícame, Victoria. Ok, lo que pasa es que aquí Rikirikin, canallín, que es un taidor, se fue a trabajar con el ruso sabiendo que es mi enemigo. A ver, Ricardo, ¿me puedes explicar por qué hiciste eso? Ma, es que me pagan súper bien y le pedí trabajo a Victoria y ella me dijo que no. Pues sí, pero no por eso te vas con el enemigo de tu hermana. La traición, hermano. Literal. Pues es que yo ya estoy harto de que Victoria sea una grosera conmigo. Ay, ¿y tú crees que yo no estoy harta de que es esto lo inútil y tengo que estar viendo por ti todo el tiempo? ¿Cuál es esto por mí todo el tiempo? Claro que sí, si todo el tiempo tengo que estar pendiente de que no le vayas a negar en algo. Todo el tiempo pendiente de que Ricardo no la riega, de que Ricardo haga esto, Ricardo lo otro, Ricardo. Bueno, ya, se acabó. Se van los dos a su cuarto, están castigados los dos. Se acuestan a dormir o no, se huelan de las patas, me da igual. Ay, Dios, ¿tú haces eso? A tu cuarto, dije. Ricardo, grosero, no sabes en nada, es un tonto. Ay, la otra sí, porque se cree que es lo mejor y obviamente la van a defender a ella porque es más chiquita. Ay, ¿qué es ese dolor hoy? ¿Qué fue eso? Qué raro. ¿Qué onda? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué estoy en el cuarto de Ricardo? Qué horrible. Me voy al mío. ¿Y por qué estoy aquí? Qué raro. ¿Eh? ¿Eh? No, 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 eso no puede ser posible, ¿verdad? Eh, ¿qué es lo que está pasando? No. Continuará. Hola, Dicky, ¿qué tienes? Es que tengo que llevar una serpiente a la escuela mañana. ¿Una serpiente? Sí, nos preguntaron qué animal podíamos llevar y me puse nervioso y no sé por qué dije una serpiente. Ay, Ricardo, estás mal. Pero bueno, para tu suerte yo tengo una. ¿En serio? Sí. Oye, abuela, ¿puedes venir? ¿Qué pasó, mi amor? Ahí está, ahí tienes tu víbora. Oye, tú también eres bien víbora, ¿eh? O sea, ¿no lo niegas? No, ¿por qué? ¿Ves? Somos dos. Ay, Dios mío. ¿Qué? ¿Y este qué tiene? Tú déjalo. Mejor hablemos mal de la gente. Ándale, ándale. Hola, Dicky, te tengo una pregunta. Hola, Vic, sí, dime. ¿Qué sientes tú? O bueno, ¿qué se siente el ser tonto? Victoria, ¿por qué me preguntas eso a mí? Pues yo no soy tonto. No, ya, en serio, Ricardo, dime, ¿qué se siente? Que no sé, que no soy tonto. Ricardo, no puedes negar tu naturaleza. ¿Sabes qué, Vic? Ya me estoy hartando, ¿eh? Ya me estoy hartando de que todo el rato me estés molestando. Ricardo, pero no te enojes, yo lo estoy preguntando. Es decir, yo me siento bien porque soy inteligente, pero ¿tú te sientes mal o estás cómodo con ser tonto? Pero, ¿cuál es tu problema? A ver, a ver, ¿qué son esos gritos? ¿Qué está pasando? Pues le estoy preguntando a Ricardo qué se siente ese tonto. O sea, Vita, escúchala. Pues no sé, hijo, respóndele, ¿qué se siente? No, es el colmo, ¡es el colmo! Pero, ¿se fue? ¿Y se enojó? Sí, ya vi, qué raro, ¿eh? ¿Será que es algo que hacen los tontos? Igual sí, ¿eh? Oh, hay que anotarlo. Ay, hija, estoy preocupada. Ah, qué mal. Ay, ya, Victoria, no seas así, pregúntame por qué. Ay, ¿qué te preocupa, mami? Necesito cambiar las llantas de la camioneta, pero es que están muy caras. Yo tengo una manera de conseguir las más baratas. ¿Qué me das a cambio si te consigo las cuatro? Lo que tú quieres, mi amor, ¿qué quieres? Quiero diez chocolates por cada llanta. Perfecto, yo te los compro. Ok, voy por ellas, ahorita vengo. Sí, mi amor, te lo agradezco mucho, ¿eh? ¡Oda! Listo, ya quedó, ya se las puse y todo. ¿En serio? Muchas gracias, hija. Me sorprende cómo tienes contactos y logras conseguir todo más barato. Sí, ¿verdad? Pero de verdad, gracias, mi amor. Oigan, hay un vecino allá afuera quejándose que dice que le quitaron las cuatro llantas del coche que acaba de comprar. Órale, qué dado. Victoria, ¿no le agarraste las llantas, verdad? Yo te dije de conseguirlas, pero no te dije cómo. ¡Hola! Bianca, amiga, ¿qué haces aquí? Vengo a prepararlos, a prepararlos a todos ustedes. ¿Para qué? ¿Qué pasó o qué? Es Máximo, mi hijo. Le va a pedir que sea su novia Victoria. Y yo le dije, hijo, algo sencillo, no sé, unas rosas, un cartel, algo así. Compró caballos. Es que ese niño es raro. Sí sabes que hablas de tu hijo, ¿verdad? Acéptalo, es raro. ¿Y tú estás de acuerdo con que Máximo y Victoria sean novios? Porque digo, tu hijo es un niño ejemplar. Tu hijo es un ejemplo a seguir. Mi Victoria, digamos que no tanto. ¿Qué? Máximo, lo único que comía antes de conocer a tu hija Victoria eran quesos gourmet y ahorita se agarra y se para en cualquier esquina y se traga siete tacos. Eso es algo bueno, ¿verdad? ¿Tú sabes lo que era tener que conseguir salmón traído directamente de Europa porque el de aquí le sabe rarito? ¡Claro que es algo bueno! No, no, si es que a veces a mí me desespera. Ya estoy listo. Ay, qué nervios. También le compré una mantarraya. ¿Ves? Oye Vic, si hubieran dos Ricardos, ¿cómo sabrías que yo soy el real? Realmente no me interesaría. ¡Victoria! ¿Es en serio? Bueno, ya está bien. Pues no sé, te preguntaría cuánto es siete por nueve. Sesenta y tres. Diría, tú no eres el real porque Ricardo no sabe multiplicar. Pero si te acabo de contestar, yo sí sé multiplicar. Oh, ¿qué vas a saber multiplicar, Ricardo? Apenas si te sabes vestir. ¡Victoria! Pero en serio ya, ¿qué me preguntarías para saber que soy yo? Pues no sé, los mandaría a bañarse. ¿Qué? ¿Por qué? Porque así es lo que se bañan hoy y me dejan en paz. Imagínate, si no soporto un Ricardo, voy a soportar dos. O sea que si llegaran a venir alienígenas, voy a estar perdido. Sí, Castro. Si llegaran a venir alienígenas, al menos que van a querer copiar, va a estar a ti. ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Llegamos a los 100.000 seguidores! ¡Cállate! ¡Qué! ¡Ay, muchas gracias! Ok, ¿qué? Estas son las mañanitas. ¿Por qué? ¿Por qué estás cantando las mañanitas? ¿Qué? Pues para felicitarnos, mami. Hija, pero eso es para felicitar por los cumpleaños, no porque llegamos a 100.000 seguidores. Ah, ok. Entonces, ¿cuál canto? Pues los 100.000 seguidores. No, no, pues no sé. Entonces, ¿por qué no me dejas cantar las mañanitas? Estas son las mañanitas. Oigan, muchísimas gracias por el apoyo. De verdad, no saben cuánto significa esto para mí y para Victoria, obviamente. De verdad, no saben. Muchas, muchas gracias. Los amamos con todo el corazón. Gracias por ver nuestros videos y por apoyarnos. Les mando un besote hasta donde sea que estén. Y en verdad, muchas gracias por el apoyo. ¿En dónde está mi nieta? Ahora no, Vita. No quiere hablar con nadie. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Nada, Máximo le hizo creer que tenía una novia para ponerla celosa y le mintió. Ese chamaco culengue. Hola, ¿cómo está Vic? A ver, Máximo, ¿qué haces aquí? Vete de mi casa ahora mismo. Oh, Ricky, lo siento mucho. Fue un error. Error el de tu mamá al haberte parido. Te vas de mi casa, te voy a partir la cara. No me importa que tengas nueve años. Ricky, yo solo quería conquistarla. No encontraba la manera. Conquistarla, Máximo. Le mentiste, la engañaste. Y cuando se trata de mi hermana, no lo voy a pensar dos veces. Así que te vas. O te pego yo, o ella te va a matar. Ay, no. Quiero disculparme. Fue un tonto, fue un estúpido. Que te vayas, Máximo. Ok, lo siento, Ricky. Tienes la violencia en la sangre, mijo. A ver, ahora sí, pégame en la cara. ¿Verdad, eh? Estoy harta. Se me hace que los voy a mandar a un internado a los dos. ¿Yo por qué? ¿Yo no he hecho nada? Ay, ya, Ricardo. Ni te hagas, no te victimices. ¿Qué hice? Este, nacer, por ejemplo. No, es en serio, Victoria. Llega Hugo aquí, lo maltratas. ¿Y tú, Ricardo, no le dices nada? Sí le dije. Y me pegó a mí. Es que para qué te metes, oye. Pero no te preocupes, yo estoy bien. ¿Ves? Está enterísimo. Nada más te di unos golpecitos, ¿verdad? Desde el ajo. Sí. Mira, tú no la defiendas. Tú no la defiendas porque yo ya sé cómo es esto. Yo la parí. Ay, qué asco. Pensé que había sido cesárea. Que sea la última vez. Una más y te castigo. No, ya está bien. Ya no voy a hacer nada. Pero no porque te tenga miedo, ¿eh? Sino porque soy buena persona. Más te vale. Ahora vengo. Bueno, ya todo esto. ¿Por qué tienes la cara diferente a la de nosotros? Pues es que yo vengo de otra dimensión. El multiverso. ¿Entonces hay otras dimensiones? ¿O sea que hay una victoria con tu cara? Pues supongo que sí. ¡Ya es que fea! ¡Victoria! Pero ahora necesito saber cómo moverme entre dimensiones. ¿Me ayudas? No, no me interesa. ¿Y si te pago? ¿Cuánto? Continuará. ¿Entonces dices que mi mami te mandó a buscarme a la escuela porque tuvo un accidente? ¿Y tú de dónde conoces a mi mami? Ah, pues tu mami y yo somos amigos de hace muchos años. Por eso me mandó a buscarte. Pero tranquila, no te va a pasar nada. No me puede pasar nada porque yo ya estoy muerta. Me mataron en la escuela hace muchos años. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Regresa! ¡Victoria! ¿Dónde estabas? Tranquila, mami. Intentaron secuestrarme. Pero el señor no sabía que tú no tienes amigos. Oye Vic, ¿cuáles son tus metas en la vida? Y ahora tú, intenso. No, es en serio. Quiero saber. Pues comer chocolate hasta explotar. ¿En serio? ¿Esa es tu meta en la vida? ¡Qué bien! Muy fácil. Sí, es esa. Ah, y otra también muy simple. Dominar el mundo. Ah, caray. ¿Trabajar en un McDonald's? Ok. Y en segunda, tener una casa bien grande que subista de a las cataratas del Niágara. Ah, mira. Pues con ese trabajo las únicas cataratas que vas a ver son las que te van a salir en los ojos. ¡Victoria! Es la verdad, Ricardo. Mejor trabaja para mí. No, Victoria. Tú eres una jefa terrible. Le gritas a todos y todos te odian y te tienen miedo. Claro que no. ¿No todos me odian? Sí te odian. Bueno. Oye, Josué. ¿Es cierto que todos mis empleados me odian? Sí, mucho. Ah, gracias. ¿Qué te dijo? Que todos me aman y agradecen que sea su jefa. Te dijo que te odian, ¿verdad? Ay, bueno. Yo me voy. No, pero no te vayan. Así me quedo. Bueno. Josué, pon el altavoz. Escúchenme bien, partida de inútiles. Yo les iba a dar un aumento a todos, pero ahora no les voy a dar nada. Así menos te van a querer. Ay, Dios, Victoria. Eres una mala persona. Claro que no soy una mala persona. Es más, mira. Listo. Ya te cumplí. Tú metes la vida. ¿Me conseguiste una casa en las cataratas del Niágara? Te conseguí trabajo en McDonald's. Ah, bueno. En el que me compré. Ay, Dios mío. Oigan, niños. Si los llaman por teléfono para ofrecerles trabajo, no acepten porque al parecer hay una banda reclutando gente para sus negocios. Sí, ma. No te preocupes. ¿Y no sabes cuánto pagan? Victoria, ni se te ocurra, ¿eh? Déjate de tonteras. Hazme el favor. Ay, pero si yo nada más estoy preguntando. Bueno, mucho ojo, ¿eh? Oye, Josué, ¿por qué hay una banda reclutando gente? ¿Por qué nosotros no hacemos eso? Porque ya tenemos la gente... No, Josué, pero yo no creo que andan reclutando gente. Es que paren. Diles que lo dejan de reclutar o les recluto yo la cara. Sale, gracias. ¡Victoria! ¿Qué? Porque eres envidiosa. No soy envidiosa. Este es mi territorio. ¿Y el que se acerque? ¿Y el que se acerque qué? Pues nada, que simplemente no quiero que hagan esos cochinos negocios aquí. Deberían agradecerme, ¿eh? Estoy protegiendo a la gente. Ay, sí, sí, sí. Es que tú eres tan amable, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es sarcasmo. ¿Qué pasó? ¿Cómo está mi hijo? Está bien, mija, cálmate. No le va a hacer nada. Es puro bla, 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 esa vieja. ¿Y Victoria? Se fue a las Islas Caimán. ¿Qué? Sí, es una larga historia. La corona estaba allá, yo le pedí que la llevara. Ella no sabía que era una corona y ahora se enojaba. Enojada y de regreso. ¿Me estás diciendo que por este pedazo de chatarra es por lo que te andas peleando con esa cochina vieja? Ese pedazo de chatarra está valorada en tres millones de dólares. ¿Cómo? Ahora dámela para dársela a esa vieja loca. Eh, no creo. ¿Cómo que no? ¿Tres millones? ¿Que se queden a Ricardo? ¿Yo por qué lo quiero? Victoria. No pienso dar una corona de tres millones de dólares por mi hermano por el cual no pagan ni cien pesos. ¿Cómo dices eso? Es en serio, ya lo intenté vender. Mira, Úrsula me está llamando. A ver, dame. A ver, vieja loca, ¿qué quieres? Les queda poco tiempo. Si quieren que les regrese a Ricardo sano y salvo, tienen que enviarme la corona. Pues, ¿qué crees? No queremos a Ricardo. Quédatelo. No queremos la corona. Total, me lo vas a regresar en una semana porque no hay quien lo soporte. ¿Qué? A Dios. ¿En serio pretendes quedarte la corona y dejar a tu hermano raptado? ¿Cómo crees, Vita? Tengo un plan. Continuará. Vic, hoy llega tu tía Lisandra de Cuba. ¿Va a venir a comer? Ay, no, mami, por favor. Es que si yo no entiendo nada de esa señora. Siempre habla así como de, oye, qué chico compadre, que cosa más grande, compadre, ño. Ay, mi amor, de verdad ella no habla así. Aparte, ustedes tienen que aceptar sus raíces de Cuba. Tienen que adaptarse. Sí, pero es que luego llegan y dicen, ño, con lo chiquitito que estaba esa niña era candela. Esa niña era candela. Yo la conozco de chiquitito así. Victoria, tu tía no habla así. Claro que sí habla así, mami, y no se le entiende nada. Claro que no habla así. Ya llegué. Oye, tú sabes lo que es que la guava me quería dejar en la esquina. Les compadre cuando me vas a dejar a mí en la esquina. No tengo que dejar a mí enfrente de la casa. ¿Qué te pasa a ti, ño? ¿Ves? Como diría ella, no entendiste un pepino, ¿verdad? No. Hola, ma. Oye, ¿cómo está Vic? Ay, hijo, está muy mal. No ha querido salir de su cuarto. Es que cómo se atrevió Úrsula a destruir su fábrica de chocolate. Fue el sueño de toda su vida. Pues sí, pero pobre mujer, porque no sabe lo que acaba de hacer. No sabe con quién se metió. ¿Y si está muy triste? Triste no, está muy enojada. Bueno, la voy a ir a ver. Me avisas cómo se siente. Hola, ma. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? No está. Y sus cosas tampoco. ¿Se fue? ¿Cómo que se fue? ¿A dónde se fue? No lo sé. No está su ropa. No están sus cosas. Solo dejó su laptop. Y acaba de hacer una compra en la huevo oscura. ¿Qué compró? ¿Un tanque de guerra y mil granadas? Ay, Dios mío. Llama a Josué. Ya, ya le hablé. Dice que está aquí. Señor Ricardo, yo tampoco la encuentro. No sé dónde está. Josué, ¿no tienes cómo rastrearla? ¿Cómo localizarla? No, señor. No tengo cómo encontrarla. Solo usted tiene un chip en el cuello. ¿Me puso un chip en el cuello? Era eso o la pompi. Oh, bueno, eso no importa ahora. Luego hablaré con ella. Tienes que ayudarme a encontrarla. Claro que sí, pero no tengo la menor idea de por dónde empezar. ¿Cómo que no aparece mi nieta? No, Vita. Y no le dijo a nadie a dónde fue. Josué, búscala hasta debajo de las piedras. Sí, señora. La vamos a encontrar. A ver, espérate. O sea, ¿sí te acuerdas de Ricardo? Pues sí, claro. Pues es mi hermano. Yo lo amo. ¿Qué dijiste? Que yo lo amo. Es mi hermano, Ricardo. ¿Por qué yo la psiqui? ¿Qué tienes? Pues es que normalmente no lo tratas así. Pues yo no sé, pero yo no voy a hacer nada de lo que ustedes me digan a menos que el psiqui esté de acuerdo. Ricardo, ya basta. Contúrate. Bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer para que recupere la memoria? ¡No, así déjenla! Ya, Ricardo. Yo opino que le demos más sartenazos. No, ma, no le vas a seguir pegando. Yo sigo pensando que un beso de amor verdadero la hará recordar. Sigues pagando al pico y te los leviento. Buenas tardes. ¿Señorita Victoria? Este, sí, hola. Dime. No finjas, hija. No se acuerda de nadie. Se cayó y se pegó en el piso y ahora no recuerda nada. ¿Cómo así? Sí, la verdad es que no sabemos qué hacer, Josué. Estoy preocupada. Me hubieran dicho antes. Tenemos un código para esto. ¿Un código para qué? En caso que perdiera la memoria. Acatay, ¿cómo está eso? Sí, usted lo creó. ¿No se acuerda? Ah, no, pues no se acuerda. Bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿De qué se trata? Eh, la vamos a electrocutar. Continuará. Hijos, ¿ya vieron el nuevo tren que salió? Se dicen cinco cosas que no les gusta de cada uno y así libramos tensión. A ver, Ricky, empieza tú. Ok, a mí no me gusta que Victoria es grosera, es gritona, es maleducada, es... Ah, ya las tenías pensadas, ¿eh? Es mandona y es peligrosa. Esa última sí soy, ¿eh? A ver, Victoria, ahora tú. A mí no me gusta que Ricardo está menso, no sabe bailar, es un llorón, le ponen los cuernos, está repente... Oye, sin groserías. No se baña, le huelen las patas, le falla el cerebro, trae pura tóxica a la casa. Y se supone que yo las tenía pensadas. No tiene trabajo, vive en la casa de sus papás, no se lava ni los calzones. Ya basta, Victoria. No tiene amigos, no aporta nada, es un mantenido. Ya me voy. Escucha pura música fea, no sabe manejar. Hija, ya, ya se fue. Pero todavía no llego a las cincuenta. Eran cinco nada más. Oh. Hola, mami. ¿Qué tienes? Nada, es que estaba pensando en salir. ¿Y por qué no sales? No, pues es que no tengo con quién, entonces pues ya mejor me quedo aquí. Ay, ya vi a quien salió Ricky sin amigos. Victoria. Ay, ya es broma. ¿Y por qué no usas Link Match? Ahí puedes hacer muchos amigos y conocer mucha gente nueva. ¿En serio? Sí, búscala en tu teléfono, ya hay muchos guapillos. Victoria. ¿Qué? Es para que hagas amigos. Ajá, sí. Sí, no es como que yo la use para ver puros guapos. Ay, niña, yo no sé a quién saliste. ¿Me ayudas a buscarla? Sí, mami, pero yo escojo. Tú tienes malos gustos. Pero, Victoria. No más llego. Continuará. Salió el nuevo lego de Star Wars. Hola, mami. ¿Me das dinero para comprarme el nuevo lego de Star Wars? No, mi amor, ahora no tengo. Si quieres, después. Tengo 100 pesos y esta edición limitada se va a acabar. Hola, Ricky. ¿Me apretas 100 pesos? No, Vic. Si te doy 200, ¿me das los 100? Sí. Ten 100, dame 200. Ahora dame el de 200 y te doy 2 de 50. Te doy el de 200 y me das dos billetes de 50. Y ahora dame los 2 de 50 para que estemos a mano. Ah, ok. De nada. Sí, gracias. Hola, Vic. Oye, ¿qué es poder? ¡Uy! Hola, ¿qué pasa? Vic, ¿por qué estás así maquillada? Ah, es que Máximo me invitó a comer, entonces quise alegrarme un poco. Se ve bien, ¿verdad? Pues, pareces un payaso. Y cada maquillaje se quita tu cara de cola es para toda la vida. ¡Victoria! Ya déjame en paz, si bien que me veo, increíble. Victoria, Máximo va a creer que estás... ¡No te pases! Te ves hermosa, Victoria, no manches, te ves preciosa. Eres una diosa. Cásate conmigo, por favor. Llevámonos. Eres lo más precioso que mis ojos han visto alguna vez. Ese niño está enfermo. Oye, mija, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Qué pasó, Vita? Ricardo anda saliendo con alguien. ¿Con quién qué? ¿Cómo sabes? Lo vieron en el parque hablando con la muchacha. ¿Quién tú? No, lo vio Juanita. Ah, ¿quién es Juanita? Juana, mija, la vecina, la hermana del tío, del sobrino, del primo, del hijo, del padre, del tío, del hermano, de don Alberto. ¿Quién es don Alberto? Don Alberto, mija, el tío del hermano, de la sobrina, de la prima, del hijo, de la madre de Josué. ¿El primo de qué? ¿El tío del hermano de la sobrina de...? No, 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 ya, ya entendí. Don Alberto se lo dijo, eh, eh, el punto es que Juana sabe. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hablan? Nada, que Vita me está contando que Ricardo está saliendo con una chava. ¿Cómo? ¿Quién te dijo? Se lo dijo Juana, la tía del primo, de la hermana, de, eh, Juana, la vecina. ¿Y creen que sea cierto? Ay, ojalá, pobrecito mi Ricky, ya es hora de que supere a la exnovia. Sí, sí, yo ya me harté de que ando llorando cada vez que digo algo que se parece a Ana. Ya ni un plátano me puedo comer. ¿Cómo que ni un plátano? Banana, Ana. Hola, ¿qué hacen? Eh... Eh... ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya sabemos, hijo, eh, que andas saliendo con una chica por ahí. ¿Cómo saben? Pero no me molesten, eh. No, hijo, si nos da gusto, nos da gusto que sigas adelante y ya no pienses más en... 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 en gente. Sí, ma, no te preocupes, ya todo está superado. Ay, sí, sí, Ricardo, además era media marrana. Oh, no. Es en serio, mi. Continuará, apóyame siguiéndome en Insta. Hola, mami, ¿qué tienes? Nada, mi amor, me paró un policía cuando venía y me metí una multa carísima porque dizque iba a exceso de velocidad. Ya sabes cómo son. ¿Cómo? ¿Alcanzaste a ver el nombre del oficial? No, ¿por qué? Para reportarlo, ¿no te pueden parar? ¿Cómo que no me pueden parar? Pues no, eres mi mamá. ¿Y eso qué tiene que ver? Espérame un segundo. Bueno, ¿cómo que pararon a mi mamá? ¿Me pueden explicar quién es yo el santo derecho? No, 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 a mí no me pongas excusas. Me consigues el nombre de ese oficial ahora mismo y lo despides. Pero vi... ¡Ch! Que no dije, que lo despidan ahora mismo. Si no quieres que haga que te despidan a ti, ¿cómo la ves? Ah, bueno, gracias. Listo, mami, ya no tienes que pagar nada. ¿Es en serio? Hija, ¿en qué andas metida? ¿Quieres pagar la multa, sí o no? No, no, está bien, está bien. Bueno, y de nada, me debes diez chocolates. Ay. Ay, ya mejor di. Me siento re mal, Victoria. Te voy a contar todos los problemas de mi vida. ¿Qué? Ni siquiera he dicho nada, Victoria. Ay, ni te hagas, Ricardo. Cuando llegas, ay, con tus suspiros es para que te pregunten qué tienes. Y a mí la verdad es que no me importa. ¿Qué te pasa? Claro que no. A ver, ¿qué tienes? Es que la vida es muy difícil, Victoria. Yo quisiera tener, no sé, dos millones de dólares en el banco y tener toda mi vida resuelta. ¿Dos millones de dólares? Sí, ya sé. Es muchísimo dinero. Ah, sí, es mucho dinero. Yo tengo eso en mi cuenta secundaria. Pero bueno, Ricardo, mira, valora lo que tienes. Tienes un trabajo con un pago miserable, pero tienes trabajo. Tienes agua. No te bañas, pero tienes agua. Y tienes comida. ¿Sabes qué? Tienes razón, Vic. Buen consejo. Hay que valorar lo que tenemos. Gracias, Vic. Sí, de nada. Valora lo que tienes, ¿eh? Yo de mientras me voy a las apuestas porque tengo que hacer más dinero. Necesito más dinero. Hola. Ay, Vita, por tu vida. Pensé que era Susana. ¿Quién es Susana? Susana Distancia. Ah, tu novia. Y es que ahí en mi cuarto está Ana, su ex. A su mijo, ¿eh? No, Vita. Es que la asaltaron y la tuve que ir a buscar. Casi se le junta el ganado. Eso yo le dije. Pero no. Es que Susana no sale de su clase hasta las tres y son la una. ¿Clases de qué o qué? Va a clases de inglés y de francés. Ay, mijo, y le pagan. Me hubieras dicho. Yo le enseño. ¿En serio, Vita? Sí, Vita habla francés, inglés, portugués y chino. No manches, Vita. Sí. Con que se tome un vinito primero. Y si me das tequila, te añado árabe. ¿Es en serio? Se pasan. Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Sabes qué? Voy a ir a ver a Susana a su clase y le voy a platicar todo lo que pasó y le voy a decir que Ana está aquí. Yo te estoy comiendo que le digas a Ana que te deje en paz, la acuerdas de aquí y no digas nada. No, Victoria. Yo no soy así. Le voy a decir. Y yo cuando vengas te voy a decir. Te lo dije. Ay, ya, Victoria. Ya me voy. ¿Qué tal el Ricardo, eh? Yo no entiendo qué le ven. Acompáñame a tomarme un vinito. Ándale, pero me hablas en coreano. Continuará... ¿Se puede saber qué haces en mi casa? Vine a verte, preciosa. Vine a verte, preciosa. No me vienes a ver hace como un mes tiene. Discúlpame, te lo puedo explicar, pero ¿por qué estás tan enojada? ¿Cómo que por qué soy enojada? Pues porque no habías venido. Igual es un poco porque tengo hambre, pero más porque no habías venido. Pues no pensé que fuera tan importante. No sabía que me querías tanto. Ah, no, no. No es porque te quiero, ¿no? Es que uno se imagina cosas, ya sabe, uno se preocupa. ¡Cállate! Y a ver, ¿cómo es eso que le andas diciendo a mi papá que tú eres mi novio? ¿Qué te pasa? Pues es que pensé que teníamos algo. ¿Qué vamos a tener, Máximo? Tú y yo no tenemos nada que ver. Somos amigos nada más. Si me dieras un beso, sabrías que no te sientes así. Sigues parando el pico y te lo destrompo. Es que es la verdad. Si me besaras, sabrías de verdad lo que sientes por mí. Que no voy a sentir nada. Es más, mira. Guácala. ¿Sabes qué? Me voy. No, pero no huyas de los problemas. No, no sentí nada. ¡Gánate, Victoria! ¡Por tu maldito amor! ¿Eso es vino? Solo la botella. Adentro tiene jugo de uvas. ¿Qué te pasa? ¿Por qué andas tan deprimida, Victoria? Estuviste llorando todo el día. No puedo decirte. Es el fin de una era. Ay, no. ¿Se va a acabar el mundo? Algo mucho peor. ¿Qué? ¡Ah! Lo sé. Es lo peor que me ha pasado en la vida. Bueno, una vez yo me enfermé súper grave y casi que... Esto es lo peor que me ha pasado en la vida. A ver. Tiene mañas. ¿Se puede saber qué haces aquí? ¿Por qué no te largas una vez? Uf, qué mujer. Qué mujer. Lárgate. Quedamos en que si yo venía, tú no ibas a venir. ¿Y por qué terminaron? Ya sabes, mijo. Por falta de comunicación. Ah, sí. Yo juraba que había sido por las 30 meseras con las que andabas mientras éramos esposos. Pero nadie como tú, precioso. Uf, divita. Me recordaste a alguien que me cae muy mal. ¿Cómo estás? ¡Demonio! ¡Estás bien grande! Grande el puñetazo que te van a dar si no te vas porque está bien enojada. Con unos besos se le pasa, ¿sí o qué? ¡Ah! Bueno, vine a darles una noticia. ¿Te vas a morir? No, mija. Peor. Me voy a casar. En serio, estoy harto, ma. Ay, hijo, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Compré un cartón de huevo para hacer un proyecto para mi clase de cocina y ahora veo y se comieron cuatro. ¿Y por qué no vas y compras otros? No, ma. Es que en serio me choca que no respeten mis cosas. Ay, Ricardo, ¿por qué gritas? ¿Qué te pasa? Es que me faltan huevos. Ah, sí. Eres bien cobarde, la verdad. ¡No! ¡Victoria de comer! Ah, fui yo. ¿Eran tuyos? Sí, pues ¿de quién más? Decían para proyecto de Ricardo. Pues no eran tuyos porque tú los pusiste. ¿Y si te digo que sí que yo los puse qué? Pues qué gallina. ¡Victoria! Bueno, ya te los repongo. ¿En serio? Sí, yo tengo cuatro huevos ahí en mi recámara. Ahora te los traigo. Gracias. Al menos me los va a reponer. Listo, ten. ¿Ves? No tienes que ponerte de ese modo. Tu hermana, mira, hasta buena fue que te los regresó. Me trajo huevos de chocolate. Oh. Oye, estuvo muy chica la pizza. Ese último pedazo me lo voy a comer yo. No, Vic, me lo voy a comer yo. Solo me he comido rebanadas. ¿Quién dice? Me lo voy a comer yo que tengo hambre. Vita, ¿tú te comiste como cinco? Claro que no. ¿Vita? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Te sentí? ¿Te enojaste? Ten el último pedazo de pizza. Gracias, mijo. Es que tengo un hambre que no te imaginas. No juegues con eso. ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Me dio un dolor? No, mientas. Con la muerte no se juega. Ay, ya, Ricardo. No exageres. ¿Qué no la ves? Debe haberse muerto hace como 30 años. Está más vieja que Chavedo. Hierba mala nunca mua. Ay, ya, Vitani. ¿Quién te crea? Agua. Ay, no, espérate. Esta vez es verdad. Voy por agua, voy por agua. ¿Otra vez se la creyó? Sí, de verdad. Yo no entiendo. Tiene que ser adoptado. Ay, me duele todo el cuerpo. Pues, ¿qué te hicieron o qué? ¡Victoria! Bueno, a ver, ¿por qué te duele el cuerpo? Pues porque estuve ayudando a mamá a cargar los sacos de frijol y me lastimé. Ay, qué mal, Ricky. Pero ni que pesaran tanto. Ay, sí, sí, sí. Lo dice la que tiene alguien que le hace todo. Oye, yo sí hago cosas. Sí, ¿quién te plancha la ropa? A ver. Josué. ¿Quién te lleva a los lugares? Josué. ¿Quién te hace de comer lo que se te dé la gana? Josué. Pero porque a él quiere, no porque yo lo obligo, ¿eh? Ay, pues nada más con verlo, Victoria. Se ve que te tiene un miedo que no puede. Josué no me tiene miedo. Ah, sí. Menciona una vez que te haya visto y no le hayan temblado las patas. Pero él dice que es por un problema de ansiedad, por eso tiembla. Es como un chihuahua. No es por ansiedad, es que te tiene miedo. Claro que no me tiene... Oye, Josué, ¿tú me tienes miedo? No, ¿verdad? Ah, ¿ves? No me tiene miedo. No, pues así como te va a decir. Deja de andar inventando cosas. Ah, que te estoy diciendo que me duele el cuerpo. Debilucho. Oye, Victoria, ¿te acuerdas que te pedí que averiguaras qué estaba haciendo Ana con su vida? Sí. ¿Me puedes decir cómo conseguiste toda la información que me diste? Ah, lo hice a mi modo. Algo muy sutil. Nadie se dio cuenta. Ah, nadie se dio cuenta, ¿eh? Me acaba de mandar un video que las cámaras de su casa te captaron comiéndote la comida de su refri anoche. Tienen cámaras. Victoria, eso es allanamiento de morada. Te pueden meter presa por eso. Ay, nada más les agarré un pastelito. De veras, qué tacaños. Por favor, dime qué fue lo único que tocaste de ahí. Sí, el pastel y un jarrón. ¿Te llevaste un jarrón? Y un juego de mesa. ¿Y un juego de mesa? Y puede que a su papá. ¿A su papá? Sí, es que te pareces mucho a él. Quería hacer una prueba de ADN. Victoria, yo sé quién es mi papá. Tú lo conoces. ¿No estamos seguros, Ricardo? ¿Sabes qué? Regresa todo a su lugar y no me vuelvas a hablar. Ok, pero Ana ya tiene otro novio. ¿Qué? Sí, no te había dicho porque luego llora. Yo tiene otro novio. ¿Serás hijo de su papá? También llora mucho el señor. Hola, Ricardo. ¿Qué se siente tener una hermana tan excelente como yo? ¿Excelente? En mi último cumpleaños me regalaste algo que ya estaba en mi cuarto. No es cierto, yo lo compré. Eran iguales. Claro que... Bueno, ¿y ahora qué traes? Es que te conseguí algo. ¿Qué? ¿Qué cosa? Te conseguí una entrada para ver jugar a tu equipo favorito. ¿Me conseguiste una entrada para ver jugar a los vaqueros? Sí, sí. A esos mismos. Victoria, ¿para qué equipo conseguiste entradas? Para las águilas. Ay, Dios mío, Victoria. Ese es el equipo que menos me gusta. Llevas casi ocho años viviendo conmigo y aún no me conoces ni un poquito. Ay, Ricardo, te conozco excelentemente bien. Sí, ayer por alguna razón en la comida llenaste mi plato de aguacate. Ay, Ricky, pues porque yo sé que amas el aguacate. Victoria, yo odio el aguacate. Bueno, entonces supongo que no vas a querer la canasta de fresas que traje para celebrar. Soy alérgico. Oh. Ay, ¿qué tienes, Ricky? Nada, Vic, no te preocupes, estoy bien. ¿Qué es ese moletón que tienes en el brazo? ¿Qué te hicieron? Nada, Vic, que en serio que estoy bien. Ricardo, si alguien te pegó y no me estás diciendo, me enojo, ¿eh? Victoria, ya. O me dices que tienes o te saco tres moletones más. Ay, me estuvieron molestando en la universidad y me pegaron. ¡Los voy a matar a todos! Cálmate ya, no quiero que hagas nada al respecto, por favor. Pero tienes que defenderte, Ricky. Por favor, te lo estoy pidiendo en serio y no quiero que llames para averiguar nada ni que le hagan nada al chavo, ¿ok? Ay, bueno, está bien, Ricky. Ya me voy. Sí, vete a descansar, Ricky. José, ¿viste lo que pasó en la escuela de Ricky? ¿Que ya sabes? ¿Y qué le hiciste a ese chavo? ¿Que está en el hospital? Pues, ¿qué le hiciste, José? ¿Que el chiqui le pegó? ¿Qué haces, Vic? Y tres de chorizo, por favor. Encargo de panada. ¿Quieres una? Ah, no. Ya me voy. Pues, vete al hospital y dale otros tres puñetazos. ¡Victoria! ¿Y cuánto de queso? Hijo, voy a ir al ginecólogo. Cuidas a tu hermana, por favor. ¿Y tú de veras crees que ese demonio necesita que yo la cuide? Pues, no, pero por si acaso no dejes que se metan problemas. ¿Y a qué vas al ginecólogo? ¿Estás embarazada? ¿Cómo crees, Ricardo? Dame el favor. Nada más que he tenido un dolor muy fuerte aquí. Quiero ir a que me revisen. Ay, ma. ¿Estarás bien? ¿No te estarás muriendo? ¿Quién se está muriendo o qué? Nadie. Voy a ir al ginecólogo por un dolor. ¿No estás muy vieja para ser, mamá, otra vez? Que no voy a ser... Oye, ¿por qué me dices vieja? Nomás digo, dicen que entre más grandes más problemas, ¿eh? Y de por sí me da ya como salió el chiqui. ¡Victoria! Voy a que me chequen un dolor que tengo aquí y ya. ¿Y el doctor te tiene que revisar ahí? ¿Allí en dónde, Victoria? Allí en donde nadie ha visto en siglos. Ay, ¿saben qué? Ya no voy a ir a ninguna... Ay, ya va a parir. Que no estoy... Oye, tengo una duda. ¿Alguna vez has ido a la iglesia? Claro, voy todos los domingos. ¿Vas y te confiesas? No, voy a confesar a la gente. ¿Cómo? Sí, es que una vez no quería escuchar la misa y me escondían en una cosa que es como una caja de madera grande. Y de momento salió gente por los lados pidiéndome perdón y consejos y pues yo los ayudo. ¿Cómo en qué, Victoria? Es que, por ejemplo, una vez fue una señora pidiendo perdón porque le pegó a su marido porque le puso el cueno. Yo le dije, señora, pues lo hubiera matado mejor. Más vano. ¿Victoria? A ver, ¿qué más has hecho? Pues también fue una chava que decía que salía con mucha gente, que tenía muchos novios. Y le dije, mija, si no tienes a nadie, seguro eres del pueblo para el pueblo. No te preocupes, Dios dice que hay que compartir. Victoria, eso solo lo pueden hacer los curas. ¿Qué cosa hacer del pueblo para el pueblo? No, confesar a la gente. ¿Estás loca? Ricardo, Dios me creó para recordar a la gente día a día, que son una bola de inútiles todos. Dios te creó para hacer el bien. No, 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 para ayudar al próximo, solo los que están cerca. Es al prójimo. Hola, mami. ¿Qué haces? Nada, hija. Estoy usando la nueva edición limitada de productos para el cuidado de la piel, que sacaron Nivea, la Bello y Destroyer, para hacer mi rutina de noche. No manches, ¿puedo hacerla yo? ¿Qué son esas latitas? Estas son las Nivea Creme. Estas las uso para hidratar mi cara y mis codos. No manches, si trae los personajes de Friducha, Virgencita, Plessy y Mexican Power. Todos los productos de la colaboración traen estos personajes icónicos. ¿O sea que estos labiales de la Bello también? ¡Ay, este huele bien rico! Sí, es de cereza. Y mira, también trae uno original y uno de mora. Y dejan tus labios súper hidratados todo el día. Mmm, están bien ricos. ¿Y esta para dónde es? Esa es la mil nutritiva. Puedes usarla en tus brazos o en tus piernas. Y mantiene tu piel hidratada hasta por 48 horas. ¡Ay, dos días hidratadísima! ¡Me encanta! Bueno, pero dame los que son míos. Tú consigue el tuyo. ¡Ay, grosera! Pues ahorita mismo los voy a ir a buscar para hacerla más hidratadísima. Hmm, eso sí me ganas a mí. Yo siempre gano. No por algo me llamo Victoria. ¡Bye! Oye, hija, ¿puedes? Sí, y que me robo el carro de mi mamá. Y me salgo por la ventana a las 3 de la mañana para irme a la fiesta que estuvo increíble. El problema fue que como era tarde y casi no se veía, pues que choco. Pero no pasó nada porque le eché la culpa a ella. Bueno, dejé el carro en la cochera y cuando salió en la mañana, como ella nunca se fija, se fue al trabajo, lo dejó estacionado y pensó que alguien más se lo había chocado. Y yo quedé como que no hice nada. Y entonces, y entonces yo le dije, ¿cómo crees, hermano? ¿Cómo haces eso? Eso no se hace. Y menos echarle la culpa a ella con todo lo que hace mamá por nosotros. ¿Ricardo? O sea, imagínate, y aparte está embarazada, ¿no? Hay que cuidarla. Yo por eso me porto súper bien y me estoy muy tranquila, ya sabes, para mantenerla lo menos estresada posible porque tengo que cuidarla. Pero ya sabes que Ricky es tremendo. ¿Qué se me voy? Ah, ah, y una última cosa. Ricardo me dijo, en caso de que ella te pregunte, tú niégalo todo porque yo lo voy a negar todo rotundamente, ¿eh? Y me hizo que le prometiera y pues una promesa es una promesa y yo lo tengo que negar. Pero si a él le pregunta a alguien, él va a decir que no hizo nada y va a negar todo. Ay, Dios mío, José. No, no te confundas, ya estaba hablando de mí, lo que pasa es que estaba detrás mío escuchando, casi me da un infarto. Ay, y luego te llamo. ¡Ricardo! ¿Cómo se te ocurre chocar mi carro y para colmo hacerme sentir culpable a mí pensando que lo había dejado mal estacionado? ¿De qué hablas, ma? Yo no he hecho nada. Hasta crees que no sé, que lo vas a negar todo, ¿no? Niégalo todo, niégalo todo, lo vas a negar y negar y negar. ¿Pero de qué hablas, ma? Estás castigado una semana entera, sin teléfono, sin televisor y sin salir. Ay, nuestros chamacos de hoy en día. Ay, no, se pasa este rica. Ah, no, que fui yo. Oye, ma, te dejé comida en el refri por si te da hambre. Bueno, ¿y se puede saber tú a dónde vas tan arreglada? Voy a salir con unos amigos que conocí en Litmatch. ¿Y eso qué es o qué? Es lo que te había contado que es para ser amigos de muchas partes de México. Ah, sí, está padrísimo. Sí, y ahora tiene una nueva función donde puedes compartir las historias que te han pasado durante el año y si las publicas te dan pequeños regalos. No manches, ¿y vas a salir con los amigos de ahí? ¿Es una cita? No, ma, son amigos, no es una cita. ¿Y a dónde van o qué? Vamos a ir a comer a un restaurante abrieron. ¿Y quieres dejarme la comida fría del refri? Bueno, pues, ¿qué pretendes, que vaya y te traiga yo comida? No. Entonces, ya vámonos. ¿En qué momento te ca... te... ¿Nos vamos? Pues, ok. No. Hola, mami. ¿A dónde vas tan alegrada? Voy a ir a una reunión. Ah, sí, ¿con quién o qué? Pues, con unas gentes. Pues si nos vas a buscar un palazzo que sea con dinero, si no, no. Victoria. ¿Qué? Sé bien que vas a salir ahí con alguien. Sí, sí, voy a salir con un papá de tu escuela. ¿Y qué? Nada, que preocupes que tenga dinero, mami. Victoria, lo importante no es el dinero, es el amor. ¿El amor te va a llevar a Dubái? No, ¿verdad? ¿Un señor con dinero sí nos lleva? Victoria, no puedes pensar así. ¿Qué tiene, mami? ¿Y ahora qué alegan? A ver, ma, por favor, explícale a tu nieta qué es más importante, ¿el dinero o el amor? El dinero, sin duda. ¿Ma? ¿Qué? ¿El amor te va a llevar a Dubái? No, un señor con dinero, sí. Ah, no, pues con razón. Hola, Vicky. ¿Qué haces? Nada, vi que estaba viendo un documental y no entiendo cómo la gente puede matar y luego deshacerse de los cuerpos. ¿Cuál es ese? Ay, Vicky, así no te deshaces de un cuerpo. ¿Cómo sabes? Pues primero tienes que... Yo creo, yo creo que no debe ser así, ¿no? Digo, yo no sé, creo. No, es dado. Ah, ya decía yo. Y es que ve cómo lo entierra. No, Vicky, así no se entierra tampoco. Digo, creo yo, yo no sé, digo, la gente loca, ya sabes, la gente que está loca hace eso. Sí, ¿verdad? Tú no serías capaz de hacer algo así, ¿no? No, Vicky, ¿cómo crees? Eso pensé. No, eso está mal hecho. Oigan, ya sé cómo se va a llamar mi bebé. ¿En serio, ma? ¿Cómo se va a llamar? ¿Se va a llamar? Oigan, ¿qué creen? Llegamos a los 16 millones de vikingos aquí en TikTok. No manches, Vita. ¿En serio? Ahorita celebramos, ahorita celebramos. Pero espera, primero deja que nos diga cómo se va a llamar. ¿Se va a llamar? ¿16 millones? No, eso tenemos que celebrar. Nos vamos a celebrar, a tirarnos de una paracaída, a irnos a un río, a ahogar a alguien, algo. ¡Victoria! Ahora hacemos lo que tú quieras, ¿ok? Lo que tú quieras. Pero primero déjame escuchar cómo se va a llamar. A ver, ma, ya dime. Su nombre es... Estas son las mañanitas que contó el rey David, hoy por ser tus 16 millones, te las cantamos a ti. Despierta, vikingo, despierta, mira, calla, ma. Más fuerte, ma, que no te oigo. Ya los pájaros cantan, la luna ya se matió. Cállate, Victoria, me tienes harto, ya estamos hartos de escuchar las mañanitas, entiéndelo, no cantas bien, tienes la voz de una foca. Yo lo único que quiero saber es cómo se va a llamar nuestra hermana y ni siquiera eso me deja saber, déjame escuchar. Ma, ma. Ya se fue, no aguanto los gritos de la Victoria. ¿Es en serio? Anímate, Ricky, ya somos 16 millones. Los 16 millones también querían saber cómo se va a llamar. Es Shemere Hilda. No, te inventes nombres para quedar bien. ¿Patraca? Hola. ¿Ana? ¿Qué haces aquí en mi casa? Pues vine a hablar contigo, Ricky. No, pero aquí no tienes nada que hacer, por favor, vete. No, me tienes que escuchar porque soy tu novia. Mi ex novia, tú y yo no tenemos nada que ver desde que te metiste con el otro chavo. Es que en serio, Ricardo, no entiendo cómo le creíste a todo el mundo, son rumores. ¿De verdad crees que estoy tonto? ¿Crees que puedes venir aquí a mi casa a mentirme en la cara? ¡Yo vi las fotos! Bueno, pero, o sea, ¿no puedes perdonarme? Cualquiera comete un error. ¿Sabes qué? Por favor, lárgate de mi casa. Ok, al cabo ni quería. Estás todo idiota y todo horrible. ¡Ay! No sabes lo que acabas de hacer. Pero, Victoria, no sabía que estabas ahí. Yo, ¿qué tú? Corro. Hola, Vic. Oye, necesito un favor. ¿Qué me vas a dar a cambio? Pues ahorita no tengo chocolates. Dame dinero. ¿No me puedes hacer el favor sin que te dé nada? No. Vic, tienes que aprender a vivir sin dinero, sin cosas. Como dice la frase, el dinero da la felicidad. Victoria, así no va la frase. ¿Tienes dinero o estoy perdiendo mi tiempo? Victoria, estoy intentando que aprendas una lección. Se puede ser feliz sin dinero. ¿Sabes cómo soy feliz yo? ¿Cómo? Con chocolates. ¿Eso qué? Pues cuestan dinero. No me los regalan, Ricardo. Bueno, ¿sabes qué? Ya no me hagas ningún favor. Ah, bueno. ¿Me pesas dinero? Ah. Ok, se cuidan, por favor. Solo me voy a ir hasta mañana. Y ni se les ocurra volver a hacer una fiesta. No, mami, tranquila. Confío en ustedes. Claro que sí. Bueno, los amo. Adiós. Sí, adiós, mami. Llama a todos. Algo me falta. ¡Ay, mi pasaporte! Ay, sí, es que lo... Todos abajo. Todos escúndanse. ¡Ahora! Vic. Hola, mami. ¿Qué haces aquí? Se me quedó mi pasaporte. Voy a pasar a buscarlo. No, no, no. No puedes pasar. Yo te lo traigo. ¿Por qué no puedo pasar? Ricardo y yo estamos ocupados. ¿Ocupados haciendo qué? Estamos tejiendo. Victoria, ustedes no saben tejer. No, es que no puedes pasar. ¿Por qué no puedo pasar a mi casa? Estamos haciendo un sacrificio. Al dios azteca. ¿De qué estás hablando? Déjame pasar. Hola, señora. Hola. Fue idea de Vic. Pero Ricardo me obligó. Estoy pensando en comprar un perrito. ¿Y tú para qué quieres otro? ¿Otro? Si no tenemos ninguno. ¡Vicky! ¿Qué pasó, Vic? Hija, no seas así. Bueno, ¿tú para qué quieres un perro? Ya tenemos al Ricardo que ni se baña. Claro que sí me baño. Solo que a veces hace mucho frío. O sea. Ay, pues yo pensaba que te ibas a poner feliz. ¿Feliz por qué? ¿Por tener que estarle dando de comer y estarlo bañando y hacerse cargo? No, muchas gracias. Pues tú no te tendrías que hacer cargo de eso. ¿Me iba a hacer cargo yo? Sí, eso siempre dicen al principio. Y al final, ¿a quién le suelta la torta? A Victoria. Bueno, pues entonces no lo adopto. Ah, ¿sería un perrito adoptado? Sí, de esos que no tienen casa. ¿Y si no lo adoptamos, se queda ahí? Sí, exacto. Pero bueno, ya no. Bueno, en ese caso trae dos perritos. Vic, sí tienes corazón. Ch, sentado. ¡Victoria! Me retracto. Tráete tres. Hola Vic, mira. Ella es mi amiga Luisa. Hola. Ay. Tranquila, ella es así. Ay, hola amor. Voy por agua. Ahorita vengo. Sí, amor. Hola Luisa. Hola Ricky. ¿Cómo has estado? Muy bien, ¿y tú? Hija de tú. A Luisa le gusta Ricky. Y en frente de su amiga Ana, por favor. Ay, el otro no tiene cuentas, ¿verdad? Tengo que hacer algo. Oye Luisa, ¿puedes venir un momento? Sí, dime. Ya vi que le andas tirando la onda a mi hermano Ricky. Así que o te alejas de Ana y de Ricky, o te va a ir muy mal. A mí no me estés amenazando porque no tienes cómo probarlo. Y sí, sí me gusta Ricky. ¿Y qué? Ana no te va a creer. Es mi amiga. Pues para tu mala suerte grabé todo lo que dijiste. Te doy veinte chocolates si no dices nada. Ay, no por Dios. Victoria, la familia primero. No. ¡Lárgate! ¡Ya se fue Luisa! ¡Hola, Vita! ¿Qué quieres? Yo seré quien haga las preguntas. Resulta que compré el regalo por el Día de las Madres para mi mami y desapareció de mi cuarto. ¿Acaso esto es una acusación? No, no. Solo vengo en buena onda a preguntarte si al igual que el año pasado lo volviste a tomar para regalárselo tú porque no le compraste nada otra vez. Yo no tengo nada. No sería capaz de hacer algo así a mi nieta. Ah, bueno. Sé que no me mentirías. Ahí tengo dos boletos para ir a ver a Chayanne. Por si encuentras a quien tenga el regalo, se los cambio. Ok, ok. Yo lo tengo. Yo lo agarré. Te lo cambio por los boletos. Hecho. Ten. Ay, gracias. ¿Y los boletos? Ups. ¿Desaparecieron también? No eres para nada de confiar. Soy tu nieta. ¿Qué esperabas? He creado un monstruo. Hola, mami. Oye, una pregunta. ¿Por qué Ricky tiene el cuarto más grande? Bueno, pues porque él es el mayor. Ah, claro. Pero no por mucho tiempo. Bueno, adiós. Ay, sí, amiga. Ay, sí. Como te cuento, el cuarto de Ricky está lleno de bichos por todos lados. Ay, no le he dicho nada porque si no van a querer darle el mío. Y, pues, yo me quiero quedar el mío porque está mejor. No tiene bichos y aparte está más bonito. Hola, ma. Oye, estaba pensando que mi cuarto, ya ves que es más grande. Se lo ves a Vic. Ya sabes que ella ocupa más cosas y así. Y a mí me des el de ella. Pues si quieres, hijo. El tuyo es más grande. Pero bueno, agarra tus cosas y las cambiamos y ya. Ahorita vengo. Hola, Vic. Mi amor. Oye, ¿qué crees? Tu hermano dijo que te diera el cuarto grande. Qué raro, ¿no? Ah, ¿en serio? Ah, bueno. Está bien, mami. Ahí es. Ganando como siempre. Hola, Dike. ¿Por qué te castigo, mamá? Me escapé anoche a ver a Ana. Qué domántico. Guácala. ¿Quieres un dulce? No, Vic. Gracias. Ay, qué bueno porque yo sí lo quiero. Jugamos reto, ¿verdad? Reto, ¿verdad? Reto. Haz 30 sentadillas. A ver, ¿a qué juegan mis nietos? Hola, Vita. ¿Estamos jugando deto o verdad? Ay, pues yo juego también. Y yo también. Ah, sí. Reto, ¿verdad? Mmm, ¿verdad? ¿Verdad que cuando tenías la edad de Ricky te cachaba yo en la madrugada que te ibas con tu novio de último año en su moto? Mamá. ¿Es en serio, ma? ¿Me castigas a mí por ir a ver a Ana cuando tú hacías lo mismo? Uy, expuesta. Luego hablamos tú y yo, Ricky. Y a ti, ni se te ocurra, ¿eh? ¿Escaparme? ¿Cómo crees, mami? Tú no te enterarías. Esa es mi nieta. Sí, Carlos. Por favor, baja ya tu juego. Ya, baby. Déjame. Pero estoy intentando dormir. Sí, 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 como digas. Con que quieres guerra, ¿eh? Ya está bien. Más a la izquierda, bro. Más a la izquierda. Victoria, estoy intentando jugar con mis amigos. Aparte, tú tocas bien el violín. Claro que no. Bueno, está bien ya. Perdón. Le bajo el volumen. Le bajas el volumen y me das dos chocolates. ¿Por qué te aprovechas de todo? Bueno, está bien. Gracias. Ok, ¿todo listo? Vámonos. ¿A dónde vas? Me voy a Hawái a celebrar mis dos millones de seguidores. Te refieres a nuestros dos millones de seguidores. O sea, ¿nos vas a dejar? Sí. Adiós. No, guau. Hola. ¿Cómo llegaste aquí? El hotel es mío. Tranquila, mami. Vamos a celebrar. Ay, por cierto. Saca, Ricky. Me lo traje en una maleta. Sí, sí, sí. Yo los veo allá. Nada más me tendré que salir por la ventana porque no me dieron permiso. Pero los veo allá. Sale, bye. Hola, Ricky. ¿Qué quieres? Ay, Ricky, nada. Bueno, escuché tu plan macabro. Y sería una pena que alguien le contara, mamá. Ok, ¿qué quieres a cambio? ¿Qué me lleves? No. ¡Mamá! Ya, ok, 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 ok. Solo no te portes rara, ¿ok? Tranquilo. Voy a dejar aquí en el parque dos segundos. Voy a ir a la tienda. No hables con ningún extraño. Está bien, mami. Adiós. Hola, pequeña. ¿Vienes solita? No, no vengo toda. Y mi mami me dijo que no hablara con extraños. Ah, pero yo no soy un extraño. Soy un tío lejano. Soy tu tío Juan. Ay, no puede ser otra vez. Ah, ese es el tío Juan. Ah, bueno, entonces mis tíos siempre me dan dinero, ¿eh? Para ir a comprarme la tienda. Y ya luego me voy con ellos a donde sea. Pero primero siempre me dan de que 500 pesos y voy a la tienda y todo. Ah, ya. Sí, mira, mira. Ten 500 pesos. Ve a la tienda, te compras algo y te espero aquí, ¿eh? Y ya vamos. Vamos a ir a un lugar que te va a gustar. Ah, sí, sí, sí. Ahora vengo, ¿eh? Ahora vengo. Actúa normal, Victoria. Actúa normal. ¡Hasta nunca lucen! Ay, joder. Ma, está sonando tu teléfono. Bueno, ¿quién habla? Escúchame bien. Tenemos a tu hijo secuestrado. Si lo quieres de vuelta, nos vas a tener que pagar una cantidad muy grande si no quieres que lo hagamos cachitos. ¿Así qué? Pero si... ¿Cuánto dinero quieren? Yo tengo la tarjeta de crédito de mi mamá. Puedo enviarle lo que sea, pero por favor, no le hagan nada. Queremos un millón de pesos si quieres al muchacho vivo. Claro que sí, yo te envío un millón. Nada más que como estoy chiquita, no sé usarla y tiene un millón cinco mil pesos. Si me envías esos cinco mil, te envío yo todo lo que tiene que serían un millón cinco mil pesos, ¿está bien? Esta niña no sabe nada. Sí, sí, a ver, dime el número de la tarjeta. Te envío los cinco mil, pero me envías lo otro, ¿eh? Listo. Hasta nunca. El estafador salió estafado. Vamos, hermano, te meto unos tacos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.